Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Putin ordenó la caza del presidente Zelensky y puso al general Alexander al mando de la misión. El nuevo jefe de las operaciones rusas en Ucrania, conocido por su brutal accionar en defensa en Siria, tiene como objetivo principal eliminar al presidente. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias y recuerde también compartir a través de las redes sociales. Por orden directa de Vladimir Putin, el nuevo armado del tablero militar ruso para Ucrania incluye un rediseño táctico estratégico sobre el terreno a cargo del general Alexander. El nuevo comandante ruso llega precedido de una reprochable reputación que los indica por su actuación en el conflicto civil del país árabe. Allí condujo a arremetidas conjuntas de contratistas rusos y fuerzas leales al dictador Bachar Assad, las que bajo sus órdenes arrasaron la ciudad de Alepo y la totalidad de la región de Duma. Las operaciones militares a cargo en Siria son investigadas actualmente por un tribunal alemán que aplicó el principio de jurisdicción universal para crímenes del conflicto por el uso de armas neurotóxicas. La investigación está centrada sobre los mandos de tropas rusas, quienes también utilizaron estallidos sobre la población civil, las que están prohibidas por un tratado internacional firmado por 37 países en 2008. Estos hechos le han valido su incorporación a un listado de militares rusos sancionados por el Reino Unido y ser incluido en la investigación por crímenes en el expediente que tramita en Alemania. Considerando los antecedentes del general, Washington, Bruselas y la OTAN manifestaron preocupación por el reciente nombramiento del controvertido comandante por parte de Vladimir Putin. La Unión Europea ha sugerido que la designación enciende luces rojas sobre las semanas por venir en el conflicto en curso. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Mariupol muestra escenas de devastación. Esta ciudad al sureste de Ucrania ha estado bajo una lluvia de fuego que ha arrasado las infraestructuras y los hogares del medio millón de personas que vivían aquí antes de la guerra. Después de más de 40 días, los combates se limitan al complejo industrial cercano al mar de Azov. Las fuerzas rusas y sus aliados separatistas de Donetsk estrecharon poco a poco su asedio y ahora controlan la mayor parte de la ciudad. Este edificio tiene que ser demolido, está quemado. Hay personas calcinadas ahí. Tienen que tirarlo y construir uno nuevo. El balance global de víctimas en Mariupol se desconoce, pero es elevado. Las autoridades ucranianas hablan de unos 20.000 muertos. Militares de las fuerzas separatistas prorrusas sostienen que los números se conocerán cuando empiece la remoción de escombros. Gente murió en nuestro edificio y los enterramos en los patios. Los civiles que quedan se enfrentan a la incertidumbre y algunos se plantean la posibilidad de abandonar la ciudad. Más de cinco millones de personas huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, mientras que otros siete millones se convirtieron en desplazados internos, según la ONU. Sin internet, la gente no puede decirle a sus familiares en Viver o Telegram que están vivos y no pueden leer las noticias, saber qué está pasando en otras partes de Ucrania. Tenemos familiares por todos lados, incluyendo Kiev, donde quieren saber qué está pasando aquí. En Rusia también tenemos familia. Corrimos bajo las balas, ahora somos simplemente gente que quiere vivir. ¿En qué país queremos vivir? Eso lo veremos más tarde. Tenemos familia en Rusia, quizá vayamos allá. La conquista de Mariupol sería una victoria importante para Rusia, ya que le permitiría consolidar su posición en el mar de Azov, uniendo el Donbass y la península de Crimea, que Moscú se anexó en 2014. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, también saludar a todos los que nos están viendo. Quiero comenzar con noticias de la guerra, porque Rusia informó de ataques de alta precisión contra Kiev, la capital de Ucrania. Bombardeó hoy una nueva fábrica militar en la capital ucraniana, como yo les decía, cumpliendo así su amenaza de intensificar sus ataques tras haber perdido esta semana su buque insignia en el Mar Negro, un ataque reivindicado por Ucrania. Hoy se han registrado varios ataques en zonas de Ucrania que Rusia ya había abandonado. Y claro, todo esto en respuesta a lo que sucedió con el ataque al buque insignia ruso, que lo hemos comentado durante el día de ayer. Todo esto es parte, que podría decir, de una especie de venganza de Vladimir Putin. Y en esta misma línea polémica causó Moscú tras el anuncio de que prohibirá la entrada, escuchen bien, la entrada a su territorio, del primer ministro Boris Johnson y de varios altos, otros altos cargos de su gobierno como respuesta a las sanciones impuestas contra Rusia. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó que esta medida fue tomada como una respuesta a la desenfrenada campaña informativa y política destinada a aislar a Rusia de forma internacional y estrangular a nuestra economía. Y ojo con esto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtió que la eliminación de soldados ucranianos en la ciudad-puerto Mariupol, ciudad asedida por Rusia, podría poner fin a cualquier negociación de paz con Moscú. Entonces, tenemos ataque de Rusia contra Boris Johnson y además una amenaza de Ucrania de acabar con el diálogo si Rusia sigue con su invasión. Bien, estas son imágenes bastante fuertes, imágenes de dron que muestran a trabajadores sacando cuerpos de una fosa común en la ciudad ucraniana de Bucha. Son trabajadores con trajes protectores blancos cavando en el fondo de una gran zanja y recuperando los cuerpos que fueron enterrados. Recordemos que el descubrimiento de tantos civiles muertos en Bucha tras la retirada de las fuerzas rusas de la ciudad provocó una protesta mundial. Incluso Kiev los está investigando como crímenes de guerra. Moscú ha negado, como no, su responsabilidad y acusa a Ucrania de intentar difamarlo. Por su parte, Volodymyr Zelensky ha dicho que hasta 3.000 soldados ucranianos han muerto desde que Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Pero lo que están encontrando en Bucha no son militares sino que civiles. Bien, lo vemos en imágenes. Protesta contra la guerra de Ucrania. Rusos, refugiados y pacifistas se unen en las tradicionales marchas de Pascua en Alemania. Todo esto está ocurriendo en Alemania. Manifestaciones por la paz en Berlín, organizadas principalmente por estudiantes ucranianos. Muy interesante esto. Los rusos también están en huelga de hambre para demostrar su protesta contra la agresión de su país en Ucrania. Las manifestaciones por la paz en Dusseldorf, realizadas tradicionalmente todos los años en Pascua. Estas son las imágenes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.